Presidente, gracias a todos los televidentes, al equipo de trabajo. Este ministerio está conectando a todas las regiones de Colombia. Como usted nos lo dispuso, Presidente, a llegar al 70% de este país conectado y nos puso un reto importante, y era con esto de la alternancia educativa, cómo podíamos conectar 15 mil colegios en el país que representan el 43% de las zonas rurales. De verdad es revolucionario porque así como algunos estudiantes tienen que estar en sus casas y también les hemos entregado computadores, también tenemos que tener los colegios conectados porque eso genera oportunidades y acercamiento, no solamente para estudiar, investigar, sino para que también las familias colombianas de esas zonas rurales puedan inclusive estar conectados con sus trabajos y podemos hablar muchísimo más. Hay muchos emprendedores de este país que requieren de este apoyo de la conectividad y con esto lo unimos a dos grandes programas que se llaman Vende en Línea y Misión TIC 2022 que todavía, queridos colombianos, la convocatoria está abierta, se puede meter en nuestra página web y ahí se puede inscribir para que entren a estos programas que reactivan a nuestro país. Seguimos conectando los hogares. Nosotros estamos hoy en un número de 302 mil hogares y yo les quiero decir a todos los colombianos que este es el gobierno que más hogares ha conectado en los últimos 10 años. Obviamente el COVID nos ha permitido acelerar, pero también subsidiado por parte del gobierno son 302 mil hogares que hoy reciben esa conectividad de alta velocidad que usted tanto nos ha pedido, presidente, para que las familias colombianas de estrato 1 y estrato 2 puedan trabajar, puedan sus hijos estudiar, inclusive, como ya lo dije, los emprendedores puedan estar conectados con el mundo. También queremos contarle algo muy importante a los colombianos y es que la subasta del espectro ya está generando resultados. 774 lugares de este país ya están conectando las nuevas antenas de las 3.654. Muchos municipios alejados se están beneficiando. Muchos de ellos nos han pedido acelerar y hemos hecho eso porque sabemos que hoy la conectividad genera oportunidades. No quiero terminar sin antes decir dos cosas importantes. San Andrés. San Andrés hemos hecho un esfuerzo, esfuerzo mancomunado con los operadores, pero también un esfuerzo del gobierno para conectar 30 zonas digitales y en Providencia ya están conectadas 20 zonas digitales que realmente permiten que la isla, que en Providencia, pueda cualquier ciudadano conectarse si no tiene algún plan o de pronto tenemos alguna situación que genere dificultades. Este gobierno está cumpliendo los compromisos de conectividad de San Andrés y queremos seguir valorando no solamente conectar, sino el segundo punto y es muy importante conectar, pero nosotros desde este ministerio validar esa calidad en la prestación del servicio y para eso estamos yendo con el programa de semáforo de la conectividad donde hablamos con cada uno de los operadores para ver cómo podemos mejorar y sobre todo en los territorios nacionales como Guainía, Guaviare, como Amazonas. Hemos hecho un esfuerzo para que cada día esa conectividad mejore. El reto es muchísimo, pero seguiremos trabajando para conectar, comunicar y reactivar desde este ministerio a Colombia y ese es el compromiso que tenemos. Gracias. Gracias.